Quiero ser en tu vida, algo más que un instante, algo más que una sombra, algo más que un afán. Quiero ser en ti misma una huella imborrable, un recuerdo constante y una sola verdad. Palpitar en tus rezos con temor al abandono, ser en todo y por todo complemento de ti. Una sed infinita de caricias y besos, pero no una costumbre de estar cerca de ti. Quiero ser en tu vida una pena de ausencia, un dolor de distancia y una eterna amistad. Algo más que una imagen, algo más que el ensueño que venciendo caminos llega, pasa y se va. Ser el llanto de tus ojos y en tus labios la risa. Ser el fin, el principio, la tiniebla y la luz. Y en la tierra y el cielo, y en la vida y la muerte, ser igual que en mi vida. Has venido a ser tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!